... Dichosa tú, ¿qué has creído? Hoy celebramos la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Aquí en España también se celebra la Virgen Blanca o la Virgen de las Nieves. Es una advocación bien bonita de la Virgen María en la cual los cristianos recordamos esa primera dedicación de un templo en la ciudad de Roma a Nuestra Señora Santa María, a la Madre de Dios. Qué bonito saber que desde el principio del cristianismo o que el crecimiento o la expansión del cristianismo siempre ha ido vinculado a la presencia de María. De hecho, qué bonito que el Papa Francisco, por ejemplo, cada vez que ha tenido que hacer un viaje relativamente largo o saliendo fuera de Italia, al Papa le ha gustado ir a esta Basílica en concreto, a la Basílica de Santa María la Mayor, para ponerse en manos de María y luego a la vuelta siempre regresa a esta Basílica, Santa María la Mayor, para agradecer a nuestra Madre el cuidado, el cariño, la atención y sobre todo para pedir a María por los frutos de su viaje apostólico. Qué importante es esto, qué importante es ser conscientes de que un cristiano debe contar siempre con María. María no es un adorno, María no es un complemento, María no es algo que elige si te gusta o no te gusta, sino que sin María no vino Cristo a la tierra. Sin María no quiso hacer la redención. De hecho, en la cruz, al final, fue a María quien le confía a sus discípulos, hijo, esta es tu madre, y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Y sin María, qué difícil es que nuestra fe se mantenga firme. Y por eso, en tantos sitios de España hoy, me consta que se celebra esta fiesta tan bonita, tan entrañable, ¿no? La Virgen Blanca, la Virgen de las Nieves. Es una fiesta mariana en la cual, bueno, pues miramos esa pureza de María, miramos esa blancura de María, esa limpieza de María, porque no ha habido criatura más limpia de corazón, más blanca, más inmaculada que María Santísima. Ella que fue concebida sin pecado original, pero que ella con su libertad mantuvo limpio siempre su corazón, limpio de toda mancha, y ella efectivamente pues es la que nos ayuda a encontrarnos con Cristo, la que nos ayuda a seguir a Cristo, la que nos ayuda a confiar en Cristo, porque ella es modelo de confianza, ella es modelo de seguimiento, ella es modelo, en definitiva, de vida en Cristo. Por eso hoy nos encomendamos a ella. Hoy le pedimos, del mismo modo que el Papa Francisco, que como en tantas cosas el Papa nos enseña, de un modo tan bello o no, a conducirnos como cristianos, le pedimos a Santa María, ayúdanos a confiar, a seguir a Jesús, a saber sus discípulos, a ponernos a vida como tú lo hiciste, ponernos a vida en sus manos.